señores y el estudio está lleno estamos repleto y tenemos desde la parroquia santa luisa de amarilla agüe tita tía shell y los agüe tines de buenas noches como el saludo aquí están los chicos los agüe tines y qué gusto tenerle por acá agüe tinta un saludo muy especial a toda la gente querida de la parroquia santa luisa de amarilla que estaban siguiéndonos muchas gracias por la invitación bueno pues para que ustedes sepan quiénes son ellos vamos a presentar le un videíto es una nueva su nueva producción no sentido es la canción promo de nuestra primera producción excelente cinco sentidos excelente vamos a disfrutar la vamos a disfrutarla para que de una vez que entremos en materia tristeza la pérdida de esta persona siempre fue un héroe se transforma en un vacío el padre que debió ser ya no será más y bajo un manto gris las cosas pequeñas sugeren un problema se pasa por alto algo como esto debe ser pasajero piensas días como este habrán miles te consuelas y en silencio te vas a envolviendo el círculo de la vida este no es el vídeo de los cinco sentidos si lo vamos a compartir ahora está ahí arriba y bueno pues en lo que nuestro señor director lo tiene listo cuéntenos cómo surge esto de los agüe tines y tenemos solo los nombres mira está ámbar donde está ámbar hola ashley alejandro alejandro y yo jali yo a la calle noel clarice aimé juliani y juley si están todos así es un beso más me les saludo a sus padres y ya tenemos el vídeo así es sí y a a a a Cinco sentidos tengo para mí, para comer la boca y oler la nariz, ¡sí! Las flores, los mares, veo con mis ojos, que me quieres mucho, con el oído escucho, con el tacto palco, lo que puedo hacer, si me das un beso, lo siento en mi piel, si me das un beso, lo siento en mi piel, si me das un beso, lo siento en mi piel. Bueno, parece que está muy linda esa coreografía, ¿cómo es la coreografía? ¿Cómo es la coreografía? Estrella. Bueno, eso, señores, qué bien, me encanta, me encanta. Cuéntenos, ¿cómo surge todo esto de tener este grupo de sus Agüetines, tú y la tía Shell? Mira, Denise, primero, gracias a Dios por tenernos aquí con ustedes, es un placer para nosotros estar aquí esta noche con ustedes. Primero, surge de, diría yo, de varias necesidades. Tú sabes que el ser humano tiene unas necesidades internas, porque Dios pone unos talentos y da unos dones. Entonces, si no podemos desarrollarlo cuando estamos pequeños, eso se va a hacer imprescindible durante la vida entera. Estamos haciendo lo que nos toca hacer, pero con el propósito de que en algún momento vamos a hacer lo que tanto hemos deseado hacer y lo que hemos soñado. Excelente. A parte de eso, nace con otra necesidad muy profunda. A ver, ¿cuál, cuál? Es la necesidad de que nuestros niños, yo como abuela, siento dolor y siento, escucho las quejas de algunos padres y de abuelos que dicen lo que está sucediendo con nuestros niños, que no escuchan, ya no están escuchando la música adecuada para ellos. Y ahí viene la oferta de... Y es cuando yo digo, pero para nosotros poder decir algo en cuanto a eso, pues tenemos que tener otra propuesta para que ya esa música con esas letras tan feas, tan inadecuadas... Puedan salir del ambiente de nuestros niños. Exactamente. Tía Shell, cuéntenos, ¿qué actividades realizan ustedes? ¿Qué hacen? Porque sé que además del canto tienen otras actividades con los chicos. Sí, Frank y nosotros siempre nos mantenemos trabajando en ensayos con las clases de música y nos mantenemos siempre para que los niños vayan aprendiendo también otras canciones que estamos preparando para otras producciones. Pero siempre los chicos se mantienen activos, siempre están activos, tenemos sus... Sí, sí, sí. A ver. Tenemos, tenemos, nos pueden seguir en minúscula, la rayita, abuetita, rayita, oficial. En todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube, ahí nos pueden ver los videos. Y vamos a escuchar a alguno de los chicos, vamos a ver este que tiene aquí el micrófono. Cuéntanos cómo es pertenecer a este grupo musical, compartir con ellos tus amigos. ¿Tienes hermanita aquí, no? Sí. Sí, ¿cuál es tu hermanita? Yo Ali. Yo Ali. Mírala aquí, abladito, abladito. Cuéntanos. Un poquito el micrófono, suelo ahí para que te escuche bien, eso es. Me siento muy bien de estar en este grupo, me siento cómodo y le agradezco mucho a la abuetita y a la tía Shell, a mis compañeros que están siempre conmigo. Buenísimo. ¿Y qué han aprendido ustedes? A ver, de este lado que están aquí estos chicos también. ¿Qué han aprendido ustedes con los abuetines? Hemos aprendido a no hablar malas palabras y siempre estamos en familia. Eso es lo más importante. Me gusta mucho jugar con ellos. Y nosotros aprendemos a no decir malas palabras, a no estar peleando tampoco, que eso la gente también hace mucho. Ya, no, imagínese usted. Y si queremos llevar los abuetines a la parroquia nuestra, al centro educativo nuestro, ¿cómo lo conseguimos? ¿Dónde contactamos? Bueno, pueden contactarnos por las, ya todas las vías que ya hemos dado. También puede, el teléfono directo es. Sí, tenemos aquí los números de contrataciones, que pueden llamarnos. Tenemos el número de WhatsApp y también el de las oficinas, el 829-886-7046. Repítele. 829-886-7046. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y en las oficinas, 849-294-0787. Anda. Bueno, pues, sí. Y miren, ¿no tienen algo también para acá? Esperen, esperen, esperen. A ver. Tenemos un regalo para ustedes. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. Miren aquí, esta es la primera, ¿qué es esto? La primera producción. La primera producción de nosotros. Miren qué cosa tan linda. Los Cinco Sentidos, Silencio, La Estancia Mía y otras canciones más que están ahí. Señores, tendremos que despedirnos porque ya nos llega el tiempo, pero con esta fiesta que ustedes nos han traído, nos despedimos con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Y vamos, agradecemos y le motivamos a seguir fuerte ahí empujando para que nuestros niños sean mejores. Antes de irnos, vamos a hacerle nuestro lema. Una, dos y tres. Agüetines en acción y rendirse en la excepción. ¡Epa! Con ese lema nos vamos. Agüetines en acción y rendirse en la excepción. Agüetines en acción y rendirse en la excepción. Agüetines en acción y rendirse en la excepción. Agüetines en acción y rendirse en la excepción.